A la orillita del río, yo me bañaba en un charco Debajo del puente, a la orilla del río, yo me bañaba en un charco Y mientras me zambuía, Mayna estaba mirando ¡Ay Mayna no! ¡Ay Mayna! ¡Echate pa' allá! ¡Ay Mayna! ¡Que ya no quiero na' ¡Ay Mayna! ¡Que ya no quiero na' ¡Ay Mayna! Me zambullí dentro el agua, y Mayna se sorprendía Me zambullí dentro el agua, y Mayna se sorprendía Cuando salió en mi caguama, Mayna más se reía ¡Ay Mayna no! ¡Ay Mayna! ¡Que ya no quiero na' ¡Ay Mayna! ¡Echate pa' allá! ¡Ay Mayna! ¡Ay Mayna no! ¡Ay Mayna! ¡Ay Mayna! ¡Ay Mayna! ¡Que ya no quiero na' ¡Ay Mayna! ¡Ay Mayna! Que yo no quiero nada, que yo no quiero nada No quiero nada, que yo no quiero nada